Venidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios, Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. A través de nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también. Busca en Play Store nuestra aplicación Radio Natividad donde podrán escucharnos y también vernos. Recuerden buscar nuestro canal en YouTube, Radio Natividad, y síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Les recordamos el número a través del cual pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.764. En los controles y la musicalización nos acompaña la señora Zayda Cárdenas. Buenas tardes, señora Zayda. El tema de hoy, la celebración de 11 años de existencia de nuestra comunidad Santa Isabel de la Trinidad. Nosotros cumplimos años cercanos a la celebración de los años del cumpleaños de Radio Natividad. Entonces, vamos a una pausa musical y comenzamos con nuestro programa de hoy. Bien, el programa de hoy va a basarse en testimonios de miembros de nuestra comunidad. Hay miembros que se encuentran fuera del país. Vamos a oír en este momento el testimonio de Rocío. Rocío es una de nuestras hermanas que está en Medellín y vamos a oír el testimonio de ella y vamos a oír también el testimonio de María Cristina, de mi esposa. Entonces, oigamos este testimonio. Hola amigos de mi comunidad Santa Isabel de la Trinidad. Un gran saludo para el programa Descansos al Aire. Hoy es un día de fiesta. Estamos de plástimes por la celebración del decimo primer aniversario de la Fundación de la Comunidad de Oración Carmelitana Santa Isabel de la Trinidad, a la cual pertenezco desde su fundación hace 11 años. Desde hace más de tres años estoy en Colombia, en la ciudad de Medellín. Pero es que cuando hay lazos tan fuertes como la amistad, la oración, el acompañamiento, la guía espiritual y las enseñanzas de nuestra Santa Isabel de la Trinidad, la distancia no existe. Y sobre todo cuando contamos con programas como los que ustedes carmelitanos realizan semanalmente a través de la emisora Radio Natividad. Y del encuentro, ahora virtual, por motivos de la pandemia, de todos los jueves tan sabiamente dirigidos por nuestra fundadora, Betty Toscano. Una hermana y amiga que a semejanza a la Santísima Virgen María asumió el reto hace 11 años que le inspirara el Espíritu Santo. Y dijo sí a conducir y a dirigir unas ovejas que estábamos ávidas de recibir y a entender la palabra de Dios y a seguir las enseñanzas de nuestra Santa Isabel de la Trinidad. Hoy doy gracias a Dios por pertenecer a la comunidad. Y es que a través de esta conocí al Carmelo, a Padre Pepe y a amigos tan entrañables como Isaura, Fernando, Iraima, entre otros, por nombrar solo a algunos de todos los que siempre nos reunimos y que todos los jueves compartimos una enseñanza de la palabra de Dios. Hoy me pregunto, ¿qué hubiese sido de mí en momentos tan difíciles? Como por ejemplo, mi enfermedad de cáncer hace ocho... Buenas tardes a la audiencia de... Buenas tardes a la audiencia de Dios. Yo he tenido una comunidad que oraba sin descanso y me acompañaba para que se diese el milagro de mi sanación. Como a Dios gracias y a intercesión de la Santa sucedió y por lo cual todos los días de mi vida le doy infinitas gracias a Dios y a Santa Isabel. Pido a Dios desde la distancia que sigamos en comunidad por muchos años más. Gracias a Betty Toscano, gracias a mi comunidad, gracias al programa Descasos al Aire por esta oportunidad y que Dios y la Santa Isabel de la Trinidad nos siga acompañando. Y desde Medellín les mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Que Dios y la Virgen nos acompañen todos los días de nuestra vida. Les habla Titina, esposa de Fernando, quien hoy dirige el programa. Para mí, acertar la invitación de nuestra priora, como le decimos Betty Toscano, a formar parte de la comunidad Santa Isabel de la Trinidad, fue la puerta de entrada hacia la espiritualidad del Carmelo Descalzo, dejando el morral de mis espaldas y siendo recibida con los brazos abiertos por la Trinidad Santa, bautizada con el escapulario de la Virgen del Carmen, integrante de la gran familia del Carmelo Descanso, que a través de enseñanzas, retiros y bellas escarotías en la Casa de Potreros, a través de los años, acompañada primero de Padre Pepe, hermano Néstor, Padre Iván, Padre Quique, Padre Jonathan, Padre César y ahora Padre Daniel, he conocido la vida de Santa Teresa, Santa Teresita, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Teresa de los Andes, Eddie Sten, San Juan de la Cruz y muchos otros, y que para el día de hoy son mis amigos. y quienes me fortalecen en el camino, en mis luchas del pasar del tiempo. Gracias a todos, porque para mí estar en el Carmelo es estar en las manos de Dios. Bien, hemos oído este primer testimonio de dos de nuestros miembros, de Rocío y de María Cristina, y vamos a una pausa musical, señora Zaira. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bien, oigamos ahora el testimonio de nuestra hermana Rosario. Muy buenas tardes a los miembros de la Comunidad Sor Isabel de la Trinidad, un saludo fraterno. Hoy celebramos en la alegría del Espíritu Santo el décimo primer aniversario del Oratorio Santa Isabel de la Trinidad. Hoy estamos de gozo, hoy tenemos el corazón en alto para dar una alabanza y gloria a la Trinidad Santa por este maravilloso plan de Dios. ¿Y quién fue Santa Isabel de la Trinidad? Fue una monja carmelita descalza de los años 1880-1906. Fue una gran mística de principios del siglo XX. Esta monja carmelita se inspira en San Pablo y en San Juan de la Cruz a la hora de construir su espiritualidad. Su mensaje es sorprendente y profundo, necesario en nuestros días. Fernando, preguntémonos, ¿y una monja que vivió 1880-1906? ¿Esa actual su doctrina cala en nuestras vidas? Por supuesto. Santa Isabel de la Trinidad nos introduce en el núcleo de la fe cristiana y nos enseña a vivir la santidad en la vida cotidiana, en mi relación con el prójimo, en mi relación conmigo mismo. También me enseña a estar en el medio del mundo, siendo dócil a las nociones del Espíritu Santo. Los miembros de la comunidad somos un grupo de laicos al servicio de la Iglesia con un seguimiento por parte de cada uno de los guías que nos guían a través de un camino de formación espiritual bajo la observancia de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es la Comunidad Sor Isabel de la Trinidad? Es un proyecto que brota del torrente del Sagrado Corazón de Jesús y que cala en el corazón de la licenciada Betty Toscano. Nuestro amado Jesús la conduce por fuentes de agua viva para consolidar el plan de Dios en su vida. Betty gesta en su corazón y pensamiento la necesidad de anunciar el reino de Dios desde la espiritualidad teresiana enmarcada en la ternura de los escritos de Santa Isabel de la Trinidad. Inquieto pastoral que Betty hace fecunda al comunicarse con su director espiritual el padre Carmelita Descalzo José Ramón Castañeda hoy ya en la presencia del Señor ausente de esta vida terrenal Betty lleva a cabo la fundación y puesta en marcha de esta maravillosa comunidad que celebra sus once años y se inicia con la bendición del oratorio por parte de quien en vida se llamara Padre Pepe como cariñosamente le llamábamos. Vale destacar que es de invaluable valor la formación recibida por este sacerdote Padre Pepe refiere en una de sus enseñanzas una de las cartas escritas por Santa Isabel de la Trinidad a su madre Piora Padre Pepe hace referencia a la misma la cual se titula Déjate amar Bueno continuando con este recorrido de once años once años que hemos caminado juntos anunciando el reino de Dios once años de experiencias recuerdos de dificultades pero estamos alegres recordando nuevamente las cualidades del Padre Pepe y como nos condujo para los tiempos restos que vivimos ahora Padre Pepe transmitía una paz espiritual y una voz colmada de la dulzura de Cristo que nos permitía sentirnos amados por el Dios vivo cada una de sus enseñanzas calaron en nuestras vidas Padre Pepe impregnaba el aroma de Cristo por su cercana amistad por su amabilidad por la fuerza espiritual de su mirada que penetraba en el corazón para revivir el amor de Jesús en nuestras vidas bien ese ha sido el testimonio de Rocío y vamos a una pausa musical La Trinidad He ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca bien vamos a ir a oír ahora el testimonio de los esposos escalante de Yoli y Gerardo escalante ellos se encuentran en actualidad en la ciudad de Cúcuta Buenas tardes a la audiencia de Radio Natividad y a nuestra querida comunidad de Santa Isabel de la Trinidad hoy estamos de fiesta si de fiesta y nos unimos a la alegría de compartir con ustedes este onceavo aniversario de su conformación es increíble ver como el tiempo va pasando a nuestro lado sin darnos cuenta porque el corre corre de la vida nos lleva prisa como atropel y más aún por la crisis que hoy día azota a la humanidad entera y en los que pareciera que la vida se nos escapa de las manos y no nos alcanza el tiempo para hacer lo que queremos y nos sentimos como atados de pies y manos sin poder hacer nada para evitarlo y es en estos momentos de desolación momentos críticos y difíciles cuando más necesitamos de una palabra de aliento para no desmayar y seguir adelante y esto lo puedo decir con toda firmeza lo he conseguido en la enseñanza que recibo cada jueves en la comunidad de Santa Isabel de la Trinidad por lo que le agradezco infinitamente a Dios el haberme puesto en el camino de su oratorio un sueño que por iluminación del Espíritu Santo hizo mella en el corazón de Betica y quien siguiendo la voz del Señor asumió el compromiso de conducir como buena pastora las ovejitas al redil y con dedicación y entusiasmo nos atrajo a todos los que hoy día integramos su hermosa comunidad un 29 de mayo de 2010 cuando se nos abrió las puertas del oratorio han transcurrido ya 11 años desde ese entonces parece mentira parece que fue ayer porque es que cuando hay algo que verdaderamente nos agrada lo esperamos con ansiedad y es así como recibimos nosotros la llegada de todos los jueves con alegría con entusiasmo por asistir a la oración y escuchar la enseñanza o prédica que esa tarde se nos regala para nutrirnos espiritualmente y también para estrechar lazos de amistad fraterna en un ambiente de solidaridad de tranquilidad y paz que se respira allí quiero finalmente expresar mi más sincero agradecimiento a Betica por su dedicación e incansable labor frente al oratorio a los padres del Carmelo descalzo por su orientación en la espiritualidad carmelitana a todos los predicadores que nos llevan una enseñanza los jueves y a todos mis compañeros de la comunidad por su amistad y asistencia los jueves en la tarde al oratorio contribuyendo de esta manera a mantener vivo el sueño de Betica de tener unida y fortalecida espiritualmente a la comunidad en su lucha por captar almas para el cielo gracias Betica gracias comunidad gracias a todos y un poco por manifestarles que siento un inmenso gozo en el corazón al ver como han transcurrido de rápido esos 11 años de compartir fraterno y caminando de la mano de nuestra querida comunidad Santa Isabel de la Trinidad que con empeño perseverancia y tesón ha sabido sortear últimamente los distintos obstáculos para mantener viva esta comunidad de oración que tanto beneficio y provecho nos han dado a sus participantes al mantenernos firmes en la fe y confiados en las promesas del Señor que en uno de los salmos reza y quiero apropiarme de ella dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos comerás del trabajo de tus manos dichoso tú que te irá bien tu mujer como vid fecunda en la intimidad de tu casa tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor que el Señor te bendiga desde Sion disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida goza de los hijos de tus hijos paz a Israel antes de la pandemia esperábamos ansiosamente los jueves para reunirnos fraternalmente y compartir el rezo del Santo Rosario seguido de las vísperas para finalizar con una enseñanza proveniente de la lectura de la palabra agradecidos con Dios porque Él es nuestro único refugio seguro en quien tenemos puesta nuestra confianza de su mano nada tememos porque nos conduce sabiamente y nos llevó a integrarnos en la hermosa comunidad Santita Isabel de la Trinidad y a la que le agradezco infinitamente por adentrarnos cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios y por esa intersección con la que contamos siempre que Papa Dios por intersección de nuestra Madre del Cielo María Santísima y nuestra Patrona Santa Isabel de la Trinidad nos concedan la gracia de compartir por muchísimos años más este camino de espiritualidad carmelitana y que nuestra oración llegue como agradable aroma de incienso al trono del Señor bien este fue el testimonio de Yoli y de Gerardo Escalante vamos a una pausa musical para ya despedirnos del programa Has vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano bien bueno nos despedimos de este programa de hoy invitándoles a la Eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las tres de la tarde en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre y como durante este tiempo de pandemia no nos hemos podido reunir físicamente sino en forma virtual sin embargo los invitamos para que nos sigan en nuestra página en Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad busquen en Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad ahí leerán los pensamientos diariamente de nuestra querida Santa y también la lección divina de los carmelitas descalzos de Colombia y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les deseamos una feliz semana y un próximo encuentro Dios mediante el martes de la semana entrante y un próximo de la semana